¿Qué puede pasar? Ha hablado tanto de ella. Cantó en el sur, nacido en Margarse, ha buscado aquí en Manos Plata, lo tiene toda su familia y es un hombre que tiene su programa radial en este menetín. Voces de mi país. Cuando digo voces de mi país y digo este menetín, yo digo también a los otros padres. ¡Fuerte la cosa! 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 Los cristianos van a ser, quiera Dios que sean iguales, y habrán de ser como tales, hasta el momento potenolamente, solamente a la mujer, le pudo más hermosura, a la que con su lindura nos alegra la existencia, y al niño le dio inocencia, que pierde la amadura. El cariño es como abrojo, al que tiene fe de amar, cualquiera puede soñar, y todos los cerrados son la guerra, no es para los rojos, y el olor es para cualquiera, y quema como una hoguera, el amor que se asiganta, de que argentino se canta, con los rubios a su bandera. ¡Hombre, hombre no hay hito ni feo, rubio, negro, alto, barco, el Padre Santo los trajo cantoros, cantoros, malos, buenos, los vicios, los vicios no son venenos, y se saben dominar, para mí es un vicio cantar, y es de hacerlo hasta en la mente, y cuando llegue mi muerte, cantando.